Disculpa que haya venido a verte aquí a tu escuela Pero es que necesito hablar contigo Sé que nuestros padres se han opuesto a nuestra relación Pero yo te amo, ¿me entiendes? Te amo Tú, chiquilla bonita Ya sé que en tu casa no prueban la idea que te pueda amar Pues creen que eres Un lujo de ricos que entre mi pobreza no puedo alcanzar Tú, jamás te imaginas Lo mucho que duele, que humilla y que hieres Absurda al ti, ves Te amo, lo sé, sí Y con un poquito de amor que me dieras Calmarías mi sed Chiquilla bonita No olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer Chiquilla bonita A cambio del oro que no pueda darte te puedo hacer fiel Chiquilla bonita Chiquilla bonita Mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnudez Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita